Un saludo para todos en esta mañana dominical donde estamos relajaditos estamos esperando el término del campeonato colombiano la liga femenina la liga masculina dentro de tanto inconveniente que hemos tenido un saludo para todos ustedes allá al otro lado a la gente que nos ve sigan suscribiéndose a mi canal de youtube es completamente gratis no genera un solo costo simplemente disfrutan de contenidos compartimos opiniones les entrego informaciones ustedes dirán son buenas, son malas en fin, es un canal de servicio solamente para ustedes allá al otro lado así que los invito a que sigan suscribiéndose a ustedes, a sus amigos díganle, suscríbanse al canal del Petiso hoy vamos a hablar de realidades humo, números y realidad del Deportivo Cali y por qué digo humo, realidades, porque es que por este momento no es fácil obtener información en el Cali el Cali está manejando muy tácticamente todo y todo depende de la parte económica es lo vital por eso hasta ahora lo único claro del Cali ha sido lo de Michel Ramos que lo anunció una buena apuesta porque considero que es una buena apuesta hay quienes dirán que no es un refuerzo para el Cali en fin, recuerden que para la vecina cuando llegó nadie creía en él y terminó diciendo figurón del Deportivo Cali pero entonces vamos a hablar con ustedes los invito a que compartan el video a que se enteren conmigo de lo que es no la verdad revelada lo que es la verdad dentro de mi investigación con directivos con personas que me han ha llegado más información y por eso he querido hoy como conversar del Deportivo Cali sé que América está en semifinal sí pero el hincha del Cali también requiere de información y antes de eso los voy a invitar a que hablemos de OneFootball la aplicación número uno la mejor aplicación la tengo descargada en mi teléfono disfruto del fútbol alemán me acabo de un partido de Alemania a través de la aplicación de OneFootball espectacular completamente gratis video simplemente hay que descargarla descarguela OneFootball y Cemento San Marcos que te invita a escuchar este mensaje para que entremos en materia y desglosemos un poco lo que pasa hasta hoy con el Deportivo Cali ya regresamos somos la cementera de la región somos San Marcos y construir el mañana es nuestra naturaleza entramos en materia y como siempre yo prefiero traer todo escrito para que bueno todo lo que me han contado no tengo la memoria falla a ratos entonces prefiero tener todo aquí consolidado escrito para no para tener muy poco margen de error con todos ustedes entonces voy a empezar a ver digamos que yo tuve una charla con el presidente del Cali en estos días una discusión sana ¿no? él me decía a mí ¿cuál fracaso económico Petiso? no es un fracaso económico porque el balance del año está en cero y sí el balance del año está en cero Cali seguramente habrá pagado sus salarios sus temas administrativos y demás yo le miré el tema del fracaso económico si lo quieren denominar así fue por dejar de percibir una idea que tenía el Cali y la tenía el presidente del Cali que era jugar la final de la liga es que el solo hecho de jugar la final de la liga te representaba tres millones de dólares que es lo que le corresponde al equipo por ir a Copa Libertadores de América a fase del grupo directo no tener que usar repechaje fase uno fase dos sino fase directa en tres millones eso fue lo que ganó América por la Copa Libertadores lo recibió de entrada y fue cuando compró a Duván Vergara a Juan David Pérez lo de Jaramillo en fin que hizo varios negocios con Ureña el América aprovechó ese dinerito que le llegó el Cali dejó de percibir eso y digamos que no lo tenía en el bolsillo pero era un gran objetivo el Cali y lo tenía en la cabeza de la gente por eso decíamos que el fracaso del Cali al triunfo se cayó en 15 días hermano en 15 días el Cali estaba arañando todo todo era ilusión jugaba agradable convencía y de un momento a otro se esfumó se esfumó entonces eso dejó el Cali de percibir por Copa Libertadores de América reitero por fase de grupos fase de grupos y en Copa Sudamericana porque me gusta averiguarlo todo cuánto dejó de recibir el Cali por quedar eliminado frente a Vélez si avanzaba la siguiente fase eran 600 mil dólares 600 avanzar a la siguiente fase de Copa Sudamericana otro vinierito que se perdió que no entró tanto así alguien seguramente va a mentir que antes de ese partido las directivas del Cali ofrecieron 700 millones de pesos de premio a los jugadores en el camerino antes del camerino antes del partido frente a Vélez por pasar y ni así no hubo poder humano como nos dijo Gaby González cuando el Cali recibió el primer gol de ese equipo murió mentalmente no fue rival de Vélez y Vélez vino a divertirse al estadio del Deportivo Cali se llevó todo cuando entran a su casa a su apartamento lo roban ojalá no sea el caso nunca Dios nos apague y nos favorezca a todos se le llevan el equipo de sonido los computadores los televisores eso hizo Vélez se llevó todo de la cancha del Deportivo Cali sin ningún tipo de servicio de guardia de seguridad ni nada perfecto otro dato el Cali acumuló bueno acumuló es un decir porque eso no se acumula pero es una cifra el Cali se ganó por Copa Sudamericana 1.175.000 dólares así fase 1 300.000 la fase de River Play fase 2 375 de los millonarios fase 3 frente a Vélez recibió 500 o sea 1.175.000 ¿qué pasa? esto no se ve porque estoy averiguando bien esto lo van pagando fase por fase es decir la fase 1 de River pues se va en en premios se va en viáticos se va yendo y eso no va quedando realmente quedando poco bueno algo quedará muy poco realmente por eso no se siente tanto eso pero igual en la siguiente fase con Ríos 375.000 dólares y con Vélez 500.000 el Cali dejó después de recibir 600 que es lo que recibió el desafío por clasificar a la siguiente fase de Copa Sudamericana diciendo esto es cuando decimos que el Cali ante esa no acceso a final fase de grupos de libertadores final de la Liga Colombiana no acceso a la siguiente fase sudamericana dejó de recibir un dinero que le hubiese servido demasiado y que lo tiene hoy justamente pensativo ¿cómo nos movemos? y aquí viene ya el movimiento los nombres que van y vienen el humo lo real y lo demás que es real que es real bueno lo primero es que el presidente me dijo lo siguiente a ver conversé con él antes de lo real aquí lo tengo escrito yo no voy a hablar absolutamente nada ni voy a hablar de nadie ni voy a descartar ni voy a ratificar tenemos en la carpeta casi 100 jugadores todos analizados son demasiados jugadores creo que esta semana voy a despejar bastantes dudas y seguramente con certeza y claridad ya podremos decir algo oficialmente lo único que tengo cierto me dice el presidente es que al igual que el 2020 tomaré las mejores decisiones posibles con los recursos que pueden llegar a generar como tales recursos no están hasta que no tenga certeza de lo que pueda generar no puedo precipitar a tomar decisiones digamos que tampoco podemos ser tanemoriados antes de la masacre deportiva del Cali en dos semanas pues decíamos que era una muy buena labor de Marco Caicedo eso lo decíamos todos ustedes nosotros pasa que se cayó todo el fútbol el fútbol de resultados y por eso el Cali se derrumbó todo como la canción todo se derrumbó dentro de mí dentro de ti paso entonces a hablar de nombres a ver aquí vamos entregando informaciones pregunté por Guillermo de Amores arquero pedido por Alfredo Arias ese es un gusto de Alfredo Arias el pedido de jugadores la permanencia de Angelo que está definida un año más y le ha traído de Amores porque él le ofreció a Tapia y al arquero rey argentino a Tapia a Tony Silva que es Tony Silva el paraguayo el selección el que estuvo en Medellín y al final se decidió de Amores no se ha cerrado todavía lo de Amores si está charlado está conversado pero hay un tema también adicional es un arquero que tuvo poca competencia en los últimos dos años se hablan de lesiones imagino que el Cali con su departamento médico que es bastante bastante eficiente hará una prueba exhaustiva sobre la parte médica del jugador y determinar si está en condición o no eso es el tema de Amores lo segundo Michel Ramos una buena apuesta para mí una buena apuesta para mí joven calidoso encarador media punta buen jugador para mí es acierto pero ya apareció con COVID y está aislado por ahora en el cuadro deportivo Cali pregunté por John Vásquez la respuesta me la dio Carlos Orlando Ferreira el presidente de Alianza no hemos cerrado nada el Cali sí mandó la carta de intención de compra pero me pidió tiempo porque money money no hay recursos todavía reitero para formalizar la compra que lo vayan a quizá de pronto la figura del pasamano se aplique si lo venden que no está vendido ofrece una plata entonces Cali pagará y sí lo que es el valor del jugador y le quedará algún remanente de favor pero es que también me cuentan que el préstamo por el jugador fue de 200 mil dólares así practica por el préstamo por el jugador y la opción de 800 también es el lavadito de la opción pero bueno ese jugador rendió para el cuadro deportivo Cali a ver qué más pregunté por acá John Colorado está cerrado de palabra con Cortulva y la parte económica que va a devengar con Deportivo Cali el jugar llega sin cargo al Deportivo Cali es un buen jugador es un buen jugador ese es un buen jugador es un buen jugador rendidor le puede aportar al Deportivo Cali pregunté por Andrés Colorado me dijeron probablemente se va al exterior y también entiende uno por qué la llegada allá en Colorado y la partida de Andrés Colorado pregunta ¿jugará este año que viene o no jugará? buena pregunta porque ese es un jugador de cantera que se va a terminar ahí como Alejandro Alejandro no sé si este Valante esté contento o se quiera ir no sé no sé eso lo sabrá el jugador Jason Angulo pregunté la gente que lo maneja está intentando que regresa al Cali pero el directivo se quiere en otras opciones yo comparto los directivos uy no a Jason le fue mal en el Cali en su primera etapa le fue mal en México le fue mal en Junior trato que ya no hace parte de la nómina del Junior y lo quieren regresar al Cali reitero me dicen y los directivos están pensando en que no es conveniente yo me apunto esa parte no creo que sea conveniente el regreso de Jason Angulo al Deportivo Cali ¿qué más pregunté por aquí? lo de Roa ahí me aseguran que lo de Roa se va a terminar solucionando para que sigan independiente y el Cali reciba plata es que vea el Cali ha puesto un plazo de pago que se venció fue el viernes en la noche pero la opción de compra el préstamo está hasta el 30 de diciembre yo no creo la pregunta la hago ¿ustedes qué opinan? que el Cali fallara el lujo de decir si le pagan el 27 o el 28 o el 29 de diciembre vea aquí está la plata de decirle no no la tengo no creo no creo para mí ese tema se va a terminar solucionando además tampoco es conveniente Roa ha dicho hasta la saciedad hasta el cansancio de qué manera lo entendemos que no quiere regresar a Colombia entonces está bien que se quede por allá a ver pregunté por el delantero Jiménez me dijeron sí fue recomendado pero ya otro club está en negociaciones con el delantero y el Cali no ha definido nada ahí está pues es que en todas cosas del Cali tiene tres extranjeros de Amores y llega que parece que va a llegar Menosa el central y Palavecino ya voy con el tema de Palavecino ya voy ya voy con el tema de Palavecino lo de Roa me dijeron aquí no regresa al Cali ya hizo el Angulo ya tocamos ahí me dicen que hay una oferta por Juan Camilo Angulo del AMLS reitero me lo dice una persona miseria y le creo vamos a ver qué tan cierto es denme un segundo pues aquí tengo bueno listo una oferta por Juan Camilo Angulo no lo sé la desconozco si es cierto bueno para el jugador no hay problema me parece perfecto y qué otra cosa por acá ah lo de Palavecino lo de Palavecino a solos de Tijuana por ahora es humo un colega mexicano salió a punto dijo que ya estaba vendido no no está vendido para nada todavía pero si el Cali tiene intención de venderlo yo lo he explicado ya suficientemente por qué porque si no lo vende hasta el mes de junio en el mes de junio el jugador ya puede tranquilamente quedarse libre e irse del Deportivo Cali y ser una pérdida letal lamentable para el Cali de un patrimonio que hoy pertenece al Deportivo Cali pertenece al Deportivo Cali así que Palavecino no está vendido pero reitero si debe y tiene que ser vendido por lo que acabo de explicar so pena de que el jugador se quede la gente se quede con el jugador se vaya libre y el Cali pierda absolutamente todo en ese sentido en el tema de Palavecino de manera que esa es la actualidad del Deportivo Cali la quería compartir con ustedes eso es lo que hay realmente hasta ahora ah me dicen tenemos 100 nombres en carpeta 100 todos analizados en la parte deportiva de Carín Gorayer y demás pero no se puede tomar decisiones si no hay dinero porque hay préstamos que aún no se han pagado préstamos que son onerosos como el de Vázquez que reitero lo de Colorado y sin plata pues uno con plata en el bolsillo planifica sin plata en el bolsillo es muy berraco como en la casa de ustedes yo sin plata como voy a decir bueno voy a comprar en Navidad esto, esto si no tengo un peso en el bolsillo igual le pasa al Deportivo Cali reitero el año económico del Cali está tranquilo cero balanceado el tema lo que yo aplico y se lo dije al presidente es lo que dejó de percibir por tornas internacionales que fue bastante pesado y un golpe bastante severo un abrazo para ustedes espero que les haya gustado den like y apóyenos un abrazo